Activistas de la comunidad LGBTI de Centroamérica exigieron tener mayor acceso a empleos libres de discriminación. Reunidos en Nicaragua en ocasión del primer encuentro latinoamericano y del Caribe LGBTI, los activistas revisaron las legislaciones en materia laboral de Centroamérica y analizaron algunos estudios sobre el tema. Uno de los participantes fue el coordinador del organismo nicaragüense Iniciativa desde la Diversidad por los Derechos Humanos, Marvin Mayorga. Muchas personas de la diversidad sexual deben ocultar su identidad para poder trabajar abiertamente. Mayorga indicó que aunque cada país centroamericano cuenta con sus propias particularidades, la discriminación hacia la diversidad sexual en los trabajos es un común denominador. Durante la cita internacional en la que participan 120 activistas buscarán crear una plataforma de trabajo regional. El objetivo es crear una plataforma que genere dos acciones principales. Una es en el estudio y la investigación y la segunda es incidencia en políticas públicas. Según el estudio, una mirada a la diversidad sexual en Nicaragua, el 23% de la población LGBTI del país centroamericano refirió a haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual en su centro de labores.